Avances, capítulo 86, Exatlón, una nueva era. Luego de la salida de Ana Lago, el equipo rojo quedó bastante dolido. Pero ellos también saben que los únicos culpables fue el propio equipo. Pues de no haber perdido la segunda supervivencia, Ana Lago aún estuviera con ellos. Pero llega el momento de darle vuelta a la hoja. Pues veremos cómo es que se compite por una recompensa de las grandes. Un viaje a Londres. Y ya se sabe qué equipo fue el ganador de ese viaje. Pero también se debería de competir por las medallas. Si es que sigue el orden de las cosas en Exatlón. La competencia será muy difícil y reñida. Se llevará a cabo en el circuito de los pixeles. Donde vemos a un pato araujo nuevamente entrar en acción. Y es que pato no pudo competir en el duelo por la Villa 360. Ya que era el circuito de lodo. Y no puede estar arriesgándose a que se le infecte la herida. Ya ven que luego salen milagritos. En este circuito vemos cómo es que la zona de tiro será con lanzamiento de balón tipo fútbol americano. Donde se dice que de la mano de pato araujo. El equipo de los rojos es el equipo que se queda con esa recompensa. Un viaje a Londres. Arrebatándole de esta forma a los azules. Una de las mejores recompensas de toda la temporada. Por otra parte vemos cómo es que Liu y Andrés entran en conflicto. Pues el atleta rojo dice que ya lo tiene harto. Que Andrés únicamente esté fijándose en que hacen mal. Por lo que de inmediato empieza a haber un intercambio de palabrotas. Donde el conflicto en Hexatlón día a día crece más. ¿Tú qué piensas de todo esto?